Buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos a la actividad de la educación del debate en la semana UNIPE virtual. Para quienes se incorporan por primera vez a este acontecimiento, les cuento que esta es la cuarta edición de la semana UNIPE. La universidad organiza estas jornadas dos veces por año en febrero y en agosto para crear espacios destinados a pensar y debatir la educación fundamentalmente, pero también el país en términos generales. En esta oportunidad se trata de una semana que contiene más de 100 actividades, con más de 300 expositores, 15.000 inscritos de los puntos más diversos de la Argentina. No se trata además de una actividad efímera que queda y se pierde después de que se termine esta reunión. Todas las conferencias, los debates, los talleres, las presentaciones del libro que tienen lugar se graban y quedan alojados en los canales de YouTube de la UNIPE para que puedan consultarse de manera asincrónica por quien lo desee, cuando lo desee, de manera que los números que acabé de darles se multiplican constantemente por las visitas de los usuarios a través del tiempo. Les cuento más específicamente que la educación en debate nació como un suplemento que la UNIPE comenzó a publicar hace 10 años en Limón Diplomatique. Justamente en la edición de febrero de la Semana Virtual UNIPE tuvimos una actividad celebratoria de esa década cumplida y la idea en esta oportunidad es celebrar otra cosa, seguir celebrando pero que sea otra cosa. El suplemento se relanzará el mes próximo y ya no con su habitual formato en papel, sino que tendrá una versión online que nos permitirá enriquecernos. No solo tendrá artículos de fondo sobre un tema como hasta ahora venía sucediendo, sino que además estará acompañado por infografías interactivas que permiten el soporte digital, entrevistas audiovisuales. Son maneras de aprovechar mejor las potencialidades del nuevo soporte y sumarle a los lectores nuevas herramientas y contenido. Siempre en un lenguaje divulgativo, que es nuestro objetivo, de manera tal que toda la sociedad pueda formar parte del debate público. Además, al pasar al formato online, eso también nos abre nuevos públicos, no solo queda restringido a quienes tienen la posibilidad y el deseo de comprar una edición en papel. Eso también para nosotros es muy importante, ya que desde el primer momento las ediciones de UNIPRE se propusieron eliminar la mayor cantidad de barreras posibles para el acceso al conocimiento y a la información. La primera edición de nuestra nueva etapa va a estar dedicada, sobre todo en su artículo de fondo, a las evaluaciones estandarizadas, que es un tema siempre de agenda en el ámbito educativo, que siempre genera polémica y que próximamente volverá a los titulares periodísticos ante la inminencia de la realización de las pruebas PISA. Para eso, acá invitamos a distintos especialistas que no solo manejan el tema conceptualmente, sino que también lo gestionan o lo gestionaron. Así que les agradezco muchísimo su presencia. Ahora les voy a dejar la palabra a Diego Herrera, compañero mío de la UNIPE, uno de los grandes impulsores de la educación en debate, y miembro del equipo editorial, licenciado en comunicación, quien va a presentar a ustedes y va a moderar el debate, en el cual todos estamos invitados a participar, a preguntar y a opinar. Nuevamente, gracias por la presencia, y adelante Diego. Las presento brevemente, así podemos empezar el intercambio. Luz Albergucci es licenciada en Ciencias de la Educación, es profesora de Educación Especial, actualmente es la directora del Departamento de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Pedagógica, y también tiene experiencia en la función pública. También es el caso de Samantha y de Liliana Pascual, que Samantha Bonelli fue directora nacional de evaluación, es licenciada en Sociología, magíster en Administración y Políticas Públicas, y magíster en Políticas Sociales y Desarrollo, y en el caso de Liliana Pascual, es doctora en Ciencias de la Educación y licenciada en Sociología, y fue directora nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. Entre otras cosas, es una presentación abreviada. Bueno, si les parece, el primer tema del que quería proponer conversar era sobre las posibilidades y las limitaciones de estas evaluaciones estandarizadas. Quizás hay coincidencia en que no sirven para todo, en que tienen límites, pero quizás es diferente la valoración que se hace sobre el uso que se les puede dar. Entonces, bueno, el primer punto que quería dejar para el debate era ese. ¿Qué permiten las evaluaciones estandarizadas y qué cosas no permiten? Y también diferenciar un poco entre los operativos nacionales, como el Aprender, y operativos internacionales como el PISA. Como bien dijiste, Diego, yo creo que hay consensos en que este tipo de evaluaciones sirven para algunas cosas, pero no para todo. Son una mirada parcial, son un recorte de realidades complejas que hacen al hecho educativo y a lo que sucede en las instituciones educativas, y que necesariamente hay que partir de reconocer esas limitaciones. Sin embargo, la información que permiten producir las evaluaciones estandarizadas creo que es información muy valiosa para lo que hace a la gestión educativa, para el diseño, para la gestión y para el monitoreo y el seguimiento de políticas educativas, en sus distintos niveles. A nivel de gobierno, me refiero a nivel de ministerios de educación, en el caso de Argentina jurisdiccionales, a nivel de supervisión, y a nivel de escuelas. Lo que pasa, y acá no me quiero adelantar, es cómo se usa esa información y qué información llega a estos distintos actores, es lo que va a permitir que este tipo de evaluaciones, poder explotar esta información y que sea útil en estos distintos niveles. Pero creo que brindan información objetiva, que permiten hacer un análisis de la evolución en el tiempo de los aprendizajes, y que además, no solo relevan información sobre aprendizajes, sino que además, son una excusa y una oportunidad para relevar información de otros aspectos del sistema educativo y de la población que asiste a las instituciones escolares que contextualizan esos datos de aprendizajes, pero que además generan información relevante per se, como puede ser, qué sé yo, la implementación de la educación sexual integral, cuestiones de clima escolar, digamos, aspectos que hacen a la educación que no están directamente asociados con los aprendizajes, pero que nos permiten contextualizarlos y además, de vuelta, generar información relevante per se. Sí, ese es un punto que creo que es de consenso, el hecho de que releva información sobre el sistema educativo. El punto que quizás es más controvertido es el grado de relevancia o de pertinencia de esta información y si se puede usar tal cual se releva. Yo creo que, de alguna manera, esta información tiene que ser complementada con otra información que puede surgir de los datos estadísticos, que también se relevan sistemáticamente, de la investigación educativa, y cuando hablo de investigación educativa, hablo de investigación cuantitativa y cualitativa. Si nosotros pensamos, solamente nos detenemos a pensar en la complejidad que tienen los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y además en el carácter situado y contextualizado de estos procesos, el hecho de que los docentes tienen diferentes estrategias para enseñar, y también el hecho de que los alumnos no aprenden linealmente, sino que también el recorrido que hacen para llegar al conocimiento o al saber, es un recorrido muy diferente en cada caso. Entonces, las evaluaciones estandarizadas lo que hacen es homologar y estandarizar, porque de hecho, si no, no podrían ser una captura acerca de todo el sistema educativo. Y en esta homologación, lo que se pierde es toda la riqueza del carácter situado y contextualizado. Por más que se releve en información sobre el contexto y demás, realmente el carácter unívoco, situado del proceso educativo, hace que se pierda muchas veces toda esta información en una evaluación estandarizada, que como la palabra lo dice, tiende a homologar para poder relevar en un mismo momento una misma información. Entonces, si tenemos en cuenta que hay un currículum real, además, que en general difiere de lo que es el currículum prescripto, que en general se enseñan diferentes contenidos, y que las evaluaciones toman solo una parte de los contenidos y de algunas disciplinas, y que en general, cuando se pilotean los ítems, aquellos contenidos que son más enseñados en tanto no discriminan estadísticamente, deben ser dejados de lado, así como aquellos contenidos que nadie contesta porque no fueron enseñados. De hecho, es una información bastante parcial. Yo no digo que no sirva. Sirve, con todas estas limitaciones, fundamentalmente para orientar la política educativa. En el caso de las devoluciones a las escuelas, mi modo de ver es que sirve como un disparador en tanto genera una reflexión colectiva entre los docentes en las escuelas a partir de ese dato que es un dato numérico, o sea, de la propia escuela. Entonces, a partir de ahí, yo lo que creo que los docentes tienen que hacer para poder transformar este dato en información, es reflexionar acerca de su propia escuela, qué características tienen sus alumnos, qué dificultades tienen, cuál es el nivel socioeconómico al que pertenecen, tratando de poner cara y nombre a esos datos estadísticos. Lo que sucede habitualmente es que las características o condiciones estructurales de las escuelas dificultan bastante estos procesos de reflexión. En la medida, por ejemplo, en el nivel medio, tenemos profesores que tienen puestos de trabajo por horas cátedras, a veces trabajan en dos, tres, cuatro escuelas, con lo cual tienen poco tiempo para disponer para esta reflexión colectiva. Es decir, en la medida en que se cambien estas condiciones estructurales y se puedan favorecer estos procesos de reflexión colectiva, de hecho, los resultados de las evaluaciones a nivel de las escuelas pueden ser un buen disparador para generar estos procesos. Me parece que, a ver, en línea un poco lo que venía diciendo Liliana, me parece que la pregunta que queda ahí dando vueltas es cuál es la centralidad de estas evaluaciones, en función de estas posibilidades y estas limitaciones del para qué se diseñan esos operativos de evaluaciones estandarizadas. ¿Para qué el Estado diseña esos operativos? ¿Para quiénes están también disponibles esos resultados? Todas esas preguntas nos llevan a pensar, por un lado, en ese para qué de la evaluación estandarizada, y por otro lado, cuál es la centralidad de la evaluación estandarizada para el Estado, cuando diseña ese tipo de políticas. Y ahí hay algo que me parece que es importante, que es, en primer lugar, es pensar que las evaluaciones son una producción de estadística. Digo, las evaluaciones estandarizadas, habitualmente, en el lenguaje cotidiano, se suelen asociar a términos como calidad, como si ese resultado de la evaluación estandarizada me estuviera dando cuenta de una calidad en términos de los productos o de lo que sucede en la escuela. Y la realidad es que esos resultados de las pruebas estandarizadas son una estadística que, como decía Liliana, junto con otros elementos, me permite quizás abordar el problema de la calidad, por ejemplo, o el problema de la inclusión y la calidad para dimensionar también y para hacer ese monitoreo de políticas. Me parece que, como propia limitación, o como primera limitación, este Sola no dice nada. Lo que, de alguna manera, estamos tratando de, o por lo menos yo estoy tratando de decir, es una estadística que, como toda estadística, recorta un elemento, y entonces, Sola puede ser muy mal leída. Además, la estadística, para complementar un poco lo que dice Luz, y esto ya lo sabemos desde la década del 70, digamos, ya Bourdieu y sus colaboradores lo habían planteado, la estadística implica elegir determinados indicadores, determinadas variables, y por lo tanto, determinadas dimensiones o determinados aspectos de la educación, dejando de lado otros. Siempre es un recorte, ¿no? Es una mirada parcial de la realidad, ¿no? Entonces, así como construimos una estadística, eligiendo determinadas dimensiones, podemos construir otra, y por ahí los resultados van a ser diferentes, ¿no? Con lo cual, eso no quiere decir que las estadísticas no sirvan. Toda mi vida he trabajado con estadísticas, y la verdad es que, es decir, reconozco que sirven, pero serían como las limitaciones que tienen los enfoques cuantitativos, ¿no? Que tienen una mirada epistemológicamente centrada, más abarcativa, más extensa, y poco profunda, ¿no? Y que implica o impide que nosotros necesitamos otros abordajes para entender o interpretar qué es lo que está pasando realmente en las escuelas, ¿no? Que la investigación internacional y nacional lo que muestra es que las evaluaciones estandarizadas sirven mucho más para orientar la política educativa, junto con toda esta otra información que se recoge o que los ministerios o los organismos, las ONGs, las universidades y demás producen sobre el sistema educativo, y que de alguna manera permiten orientar las políticas, ¿no? permiten orientar las políticas e intentar realizar cambios, ¿no? Porque evidentemente cuando nosotros evaluamos estamos valorando, porque evaluar implica eso, ¿no? Hacer un juicio de valor sobre una realidad, para operar sobre esa realidad, para intentar cambiarla, ¿no? El tema es qué políticas luego nosotros nos damos a partir de la evaluación. La evaluación es una política de información, no produce cambios por sí mismo en el sistema educativo. Digamos, lo que producen los cambios son las políticas educativas que se pueden generar a partir de los datos de la evaluación, como de toda la otra información que se puede recolectar sobre el sistema educativo. Sí, ahí yo lo que quería agregar es, por un lado, Liliana decía cómo complementar esta información con otra información del sistema educativo. Hay un ejemplo concreto, ahora en la última devolución de Aprender, lo que se hizo fue combinar los datos de los resultados de la evaluación 2019 con justamente los datos del relevamiento anual, intentando devolverle a las escuelas información que es propia, simplemente que está sistematizada y ordenada, y además con un montón de pautas para esa lectura, que ordenan o que proponen determinadas dinámicas al interior de las escuelas. Pero esos son los datos, digamos, que la escuela produce y eleva, de alguna manera, el Ministerio de Educación Nacional. Después están los datos con los que cuentan las escuelas cotidianamente, que complementan totalmente esa información, que quizás no están sistematizados de esta manera, o que no tienen esta mirada en función de algunos contenidos y capacidades específicos que son los que recortan las evaluaciones, pero que sí hacen a una lectura contextualizada e informada de esos datos, y que ahí está el ejercicio para el uso de esta información a nivel institucional, que deberían hacer los perfiles directivos, los perfiles docentes, acompañantes de trayectorias, que es bueno poner en contexto esa información en función de su población y de la información que tiene la propia escuela, que produce, que es muchísima, que es muy rica, y que además es de otro tipo, evaluaciones sumativas, información sobre la realidad de familiares, que una evaluación estandarizada hay menos cuando es, digamos, autoadministra, en el nivel primario, hay información que es muy difícil de captar, de estudiantes que están en sexto grado, y que es información con la que cuenta la escuela, que tiene que ser traída a la mesa y trabajada junto a esta otra información que, como decíamos, es parcial. Otro debate que se presenta es sobre si estas pruebas tienen que ser censales, o si cada vez que se hacen tienen que ser censales, y también se ha discutido el tema de la periodicidad, que incluso se ha cambiado en los últimos años, pasó de ser trianual a ser anual, a ser bianual. Bueno, quería preguntarle sobre eso. ¿Necesitan ser censales estas pruebas? ¿Por qué? ¿Y cuál debe ser la periodicidad? ¿Vale la pena hacerlas tan seguido cuando los procesos de cambio en educación se entiende que son más a largo plazo? Bueno, quería consultarles sobre eso. En realidad, estadísticamente, si la muestra está bien realizada, se supone que es representativa de todo el país, con lo cual no habría necesidad de que fueran censales. Lo que pasa es que se pierde, en ese caso, la posibilidad de hacer devoluciones a las propias escuelas con los resultados que se obtienen de todas las escuelas, digamos, de cada una de las escuelas. Eso depende, digamos. Puede ser que algunas evaluaciones se puedan hacer censales y otras se decidan hacerlas muestrales. Eso, es decir, es una decisión que se puede tomar porque la política de evaluación se decide a nivel del Consejo Federal. El Consejo Federal son todos los ministros, junto con el ministro de jurisdiccionales, junto con el ministro nacional, y ellos son los que se tienen que poner de acuerdo y negociar qué tipo de evaluación quieren llevar adelante. En cuanto a la periodicidad, bueno, evidentemente, como vos lo dijiste, Diego, coincido totalmente, los cambios en educación son muy, muy lentos, con lo cual evaluar todos los años las mismas asignaturas y los mismos años o grados no tiene mucho sentido porque no vamos a relevar cambios sustantivos. De hecho, durante el gobierno de Cambiemos se planteó la necesidad de realizar la evaluación todos los años y luego hubo como una contramarcha porque lo que se hizo, sí, realizar evaluaciones todos los años, pero de distintos grados y de distintas asignaturas, con lo cual no es que se evaluaba lo mismo todos los años, ¿no? Se daba justamente una distancia entre un año y dos, perdón, entre dos o tres años, bueno, eso es una decisión realmente más política de cuándo realizar la evaluación, pero yo acuerdo que el periodo no puede ser menor de dos años, atendiendo justamente a los cambios lentos que se producen en el sistema educativo, ¿no? Yo agrego por ahí algo más, me parece que tiene que ver justamente con cuál es el uso de los resultados, ¿no? Yo considero que las pruebas estandarizadas le dicen poco a los equipos de conducción de las escuelas, no digo que no le digan, pero le dicen poco. Entonces, cuando digo le dicen poco es justamente en las instituciones se genera información mucho más rica para ser trabajada, y por otro lado, algo que decía Liliana, que me parece que es necesario como profundizar, la realidad es que solo implementando espacios institucionales de reflexión, de debate colectivo con las y los profesores, maestras y maestros, digo, sin esos espacios de reflexión que pueden ser las jornadas institucionales u otros mecanismos como programas de formación docente en las instituciones, con una clave además de pensar de que las instituciones se piensen a sí mismas, digo, si no está todo eso, pues entonces considero que las pruebas sensales son más un costo que un beneficio, y un costo también pensándolo en todo, la inversión que hace el Estado Nacional para llevar adelante estas pruebas estandarizadas, que claramente tienen un costo que son altos, y hablar las internacionales también. Ya que en la primera pregunta, Diego, algo mencionaba de las pruebas internacionales o de las pruebas nacionales. Ahí yo quisiera agregar lo siguiente, que es que concuerdo con que, por un lado, el gran beneficio de los SENSAL tiene que ver con esta devolución a las instituciones, yo sí creo que aporta información relevante, que como dije antes, tiene que ser complementada con esta otra información más situada y propia de la escuela, de otro tipo, pero en relación a la periodicidad, digamos, si uno analiza desde el año 93, que se hacen los operativos nacionales de evaluación, la periodicidad fue variando, fue trianual, después fue bianual, cambiemos, se hizo anual, después cambió, además el alcance, digo, si era muestral, si era censal, creo que en primario se hizo solo en el año 2000 censal, hasta el 2016 fueron todas muestras, creo que como país lo que sí nos debemos a pensar, y como una agenda de trabajo, es empezar a pensar mecanismos de institucionalización de estas evaluaciones, digo, así como tenemos un censo de población cada 10 años, uno después puede pensar si es que tiene que ser cada 2, si tiene que ser cada 3, ahí entran, como decía Liliana, variables más políticas, las gestiones duran 4 años, sabemos que hay un incentivo a quizás hacer más de una evaluación en la gestión o no, pero sí tener claridad como sistema cada cuánto van a suceder, en qué año se va a evaluar, en qué área se va a evaluar, y que eso no vaya dependiendo del color político y del rol que se le da a la evaluación en función de las prioridades de cada una administración de gobierno, sino decir, bueno, esto es importante, esta información suma, sirve para esto, no sirve para esto otro, démosnos un plan o una política nacional de evaluación que fije, en función de los consensos que se construyan con las jurisdicciones, una periodicidad para contar con ese instrumento. Esto lo que nos va a permitir es una previsibilidad de estos instrumentos y de estos operativos, que va a permear, no solo a los distintos niveles del sistema, y que va a generar ciertas condiciones de uso de esos datos también. Si uno sabe que en este año me cae la evaluación y a inicio del año próximo voy a contar con estos datos, se empieza a generar una especie de demanda en los distintos actores, en los distintos niveles del sistema, que yo creo que favorece al uso. Como decía Luz recién, no es solo tener el dato disponible, sino que haya condiciones, sobre todo en el nivel secundario, tiempos institucionales, formación para el trabajo en base a datos, o sea, hay un montón de condiciones que necesitamos para poder exprimirle, digamos, el jugo a estos datos. Pero yo creo que sí nos debemos pensar en una estrategia de institucionalización, que hay distintas opciones, pero que trascienda un poco las decisiones de las administraciones de gobierno, y que nos permita contar con una periodicidad y una regularidad de estos instrumentos de evaluación, porque creo que abonaría a fomentar su uso. La estrategia de institucionalización existe, porque de hecho hay mecanismos establecidos. A partir de la ley, digamos, de la Ley de Educación Nacional, se establece donde, de alguna manera, en su articulado, se establece la necesidad de consensuar a nivel del Consejo Federal de Educación, la política de evaluación y de información del sistema educativo, y luego se fueron dando una serie de resoluciones del Consejo Federal, donde se aprobaban distintos planes de evaluación. De hecho, existe. Lo que sucede es que cada administración luego modifica esas, digamos, en Argentina es un país que existen pocas políticas de Estado y las políticas son de gobierno, ¿no? A eso me refiero con el hecho de que, en general, las distintas administraciones, ojo, que tienen una valoración diferente de la evaluación, porque, de hecho, Diego preguntaba si pueden ser neutrales las evaluaciones y demás. Bueno, de hecho, yo considero que hay un posicionamiento cuando uno organiza un sistema de evaluación, el sistema educativo, y que ese posicionamiento siempre es político y no se parte justamente, nunca puede ser neutral, hay un posicionamiento en la medida en que hay una valoración, que evaluar implica de alguna manera valorar para producir cambios, y quien evalúa, de alguna manera, tiene el poder de decidir qué se evalúa, a quién se evalúa, y cómo evalúa, y qué políticas va a llevar adelante a posteriori con los resultados de la evaluación y toda la otra información que se pueda reunir sobre el sistema educativo. en ese sentido, hay un poder sobre el sistema educativo que la administración del momento tiene, y por lo tanto, quiere llevar adelante sus políticas basadas en lo que se considera que aportan las evaluaciones, y también, en muchos casos, no vamos a dejar de mencionar, que yo creo que la más media que, digamos, ejerce un poder importante sobre algunos políticos, en el sentido de que hay un sentido común instalado en la sociedad argentina sobre el valor y el poder de las evaluaciones, como si solo evaluando, se lograrán mejorar el sistema educativo. Y entonces, hay muchos, digamos, personajes mediáticos, incluso académicos, y demás, que piensan que hay que evaluar y cuanto más evaluaciones se hagan, más va a mejorar el sistema educativo. Y hay quienes piensan que no, que la evaluación es como venimos diciendo hasta acá, un instrumento que aporta información, pero que la mejora del sistema educativo va a venir de otras políticas educativas que se pueden alimentar, obviamente, de la información que brinda la evaluación. Con lo cual, no es necesario por ahí evaluar todos los años, y sí establecer cierta periodicidad en función de la periodicidad de los cambios, ¿no? Pero yo creo que hay que dar ese debate a nivel de la sociedad en general, porque está muy instalada lo que decía Luz, la asociación entre evaluación y calidad educativa, como si las pruebas de aprendizaje fueran sinónimo de calidad. Y realmente no es para nada esa relación lineal, sino que la evaluación es un instrumento para poder conocer la situación educativa y a partir de ahí tomar ciertas decisiones. Pero de ninguna manera genera calidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante dar ese debate y además ese debate desde los medios de comunicación muchas veces se hace con mucha liviandad, o sea, no se profundiza en ese debate. Y realmente creo que es necesario tener un debate más profundo sobre realmente los aportes y para qué sirven las pruebas estandarizadas, ¿no? Porque justo esta mañana yo hablaba con una directora de una escuela secundaria que me contaba y anticipaba un poco de todo el operativo PISA, que estaban recibiendo información y me decía que una de las cosas que le dijeron por ejemplo es que no van a recibir ningún tipo de devolución, ¿no? Entonces ahí me parece que el uso institucional por lo menos dentro de la escuela va de sucio que es nulo. Y después me decía que no ocurre lo mismo con las pruebas nacionales donde sí reciben una devolución pero que también relativizaba esta devolución porque dice bueno, a mí me traen los resultados pero en la cotidiana la verdad yo me tengo que ocupar de si está la comida en la escuela de si hay que cambiar la lamparita del chico que vino con un cuchillo a la escuela de cómo reemplazo al profesor de matemática que se enfermó y al final yo tengo un sobre lleno de datos que me dieron que me citaron en el ministerio pero la verdad el ejercicio de reflexión y de trabajo institucional sobre eso es imposible. entonces nada y la tercera cuestión sobre los usos que un poco reintrodujo recién Liliana que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación porque todos sabemos o coincidimos que en general como se divulgan estos resultados están vinculados a establecer rankings quizá autolaceraciones con el sistema y ahí yo me pregunto si es realmente una liviandad o responsabilidad de los medios de comunicación porque esa información no la producen los medios de comunicación el que le da ese tipo de información a difundir es el propio sistema educativo o el que evaluó o el que recibió la evaluación entonces yo no sé si es la responsabilidad de los medios o del propio sistema educativo o político yo creo que es una responsabilidad política voy a tomar esta cuestión de los medios el uso yo creo que es una responsabilidad política no lo creo yo lo dice la ley la ley de educación nacional si mal no recuerdo es el artículo 97 no el 97 habla sobre la como se tiene la confidencialidad de los datos por eso la confidencialidad por eso justamente ese establece que los datos no pueden identificar ni sujetos ni instituciones porque lo que hace es resguardar a esos sujetos esas instituciones evitando cualquier tipo de estigmatización hacia esos sujetos e instituciones si esto lo dice la ley entonces uno lo que desde mi perspectiva lo que tiene que entender es que es una responsabilidad política alrededor de cuál es el uso de esa información entonces el actor que define cuál es el uso y cómo se publica esa información es el Consejo Federal es el Consejo Federal el actor que que define por ejemplo entre otras cosas cómo se publica la información sobre los operativos nacionales y sobre los operativos nacionales porque sobre los operativos internacionales son los propios organismos internacionales quienes deciden cómo se se publica esa esa información entonces ha habido por ejemplo momentos de implementación de grandes cambios en el sistema educativo me refiero fundamentalmente a los momentos de implementación de la ley de educación nacional que traccionó muchísimo a las instituciones sobre todo del nivel secundario que cuando digo traccionó las traccionó invitándolas fuertemente a apostar a una inclusión con calidad con todo lo que eso implica con una con una discusión muy fuerte alrededor entonces de qué significa calidad y en ese sentido pensar que calidad es sólo en clave de la inclusión y de la obligatoriedad de la escuela secundaria y es con todos no tiene que ser selectiva mucho menos punitiva bueno etcétera y en esos momentos por ejemplo ha habido etapas donde el consejo federal decidía que la publicación no tenía que identificar jurisdicciones educativas porque lo que sucedía también era que luego se utilizaba esa información sobre todo desde los medios de comunicación estigmatizando a niños niñas que vivían en distintos territorios de nuestro país como sujetos de segunda o ciudadanos de segunda o sujetos educativos de segunda y ahí me parece que los estados el estado argentino tiene una responsabilidad muy grande en relación a estas definiciones respecto de cómo se usa digo durante la presidencia de Mauricio Macri se quiso modificar este artículo de la ley de educación nacional porque desde aquella concepción los resultados debían ser publicados por institución educativa para con la lógica de transparentar digo esto hay discursos de apertura a las sesiones ordinarias del congreso que así lo lo bueno lo muestran digo estoy contando algo que es de público conocimiento lo que quiero decir es estos son un montón de elementos que por lo menos desde mi perspectiva hace que pensemos que la responsabilidad es política es del estado de hecho la ley que vos mencionas Luz digamos el artículo 97 también se basa en la ley del secreto estadístico que es cuando se crea el INDEC también es la ley con la cual se van a manejar todos los sistemas de estadística de la Argentina o sea que de alguna manera el sistema estadístico del ministerio de educación y también de los operativos nacionales de evaluación recogen justamente este 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 lema digamos que es la ley de estadística el secreto estadístico ¿no? Sí es muy es muy interesante esto porque lo que está en juego son como dos lógicas ¿no? la lógica de si los resultados de las evaluaciones tienen que ser públicos por escuela porque con eso se transparenta digamos la información y además la lógica de la competencia o sea que las escuelas van a competir en el mercado educativo para tratar de ser mejores y la otra lógica que dice que no que hay que reservarlo para evitar justamente que se profundice la segmentación y la diferenciación del sistema educativo como sucedió por ejemplo en Chile como sucede en Estados Unidos donde esa es la lógica que impera ¿no? Es muy interesante además si uno lee los artículos de Diane Ravitch que es justamente la asesora de Clinton y de Bush sobre las evaluaciones externas en Estados Unidos y realmente es muy interesante como ella dice que los resultados son los contrarios a los que se espera porque de hecho las escuelas como saben que ahí hay una lógica también asociada premios y castigos remunerativos con respecto a los docentes entonces los docentes como saben que su trabajo y su salario va a depender de los resultados de las evaluaciones lo que hacen es apuntalar aquellos conocimientos o contenidos que saben que van a ser motivo de las pruebas y además dejan de lado aquellos conocimientos que implican por ejemplo que no pueden ser medidos o que son difícilmente medidos con lo cual lo que se produce es un achicamiento del currículum un énfasis solo en algunas disciplinas se dejan de lado por ejemplo el pensamiento el crítico porque eso es muy difícil de ser medido digamos las consecuencias son bastantes negativas con lo cual la experiencia internacional no se está mostrando eso hay también un trabajo de Casasuz en Chile que muestra justamente que eso es lo que ha pasado por lo cual esa lógica de que los resultados sean públicos por escuela es cierto que hubo un intento creo que fue el diputado Ricardo que intentó modificar el artículo 97 de la ley de educación nacional realmente basado justamente en esa lógica y está la otra lógica que dice bueno las evaluaciones sirven son orientativas tienen estas limitaciones pero nunca la competencia entre escuelas nunca hacer públicos los resultados por escuela tiene efectos positivos en el sistema educativo ¿no? Ahí quisiera agregar de acuerdo yo creo que dentro de lo que nos rige efectivamente que es la ley de educación nacional el artículo 97 el secreto estadístico creo que hay un desafío que es verdad que es político como uno difunde los resultados y de vuelta dentro de lo que nos rige que es la ley de educación nacional y sacando esas posibilidades de difusión por escuela que está hartamente probado que no sirven yo lo que sí pienso es que hay un desafío en relación a cómo los medios difunden esos resultados yo creo que la difusión sí tiene que ser a nivel de jurisdicción que uno tiene que poder acceder a los resultados por jurisdicción porque es un sistema federal de educación y cada una de las jurisdicciones es responsable de su sistema educativo y que esos datos son de las jurisdicciones lo que pasa es que uno no puede definir cómo los medios difunden esos resultados si bien el Ministerio de Educación Nacional no hace el ranking al publicar esos informes a nivel de la jurisdicción digo cualquier medio los toma y arma automáticamente el ranking ahí yo creo que hay un tema de cómo complejizar esa difusión de resultados y por eso vuelvo a destacar el informe que se hizo el último de Aprender 2019 de secundaria donde lo que se hace es poner en juego otros datos que nos dicen bueno mira si uno hace un ranking y exclusivamente mira los resultados de aprendizaje tenés unos datos y tenés unas provincias mejores que otras que por supuesto sabemos que eso está correlacionado con el nivel de riqueza de los territorios y de las provincias y las capacidades instaladas es un país súper heterogéneo y que en educación no es la excepción pero por ejemplo uno puede mirar también tenés mejores resultados en quinto año pero también tenés una tasa de abandono más alta entonces eso no te hace mejor en términos de ranking es un desafío porque necesariamente los medios y no pasa solo en educación los medios van a buscar la noticia van a buscar el dato político van a buscar el titular y es difícil instalar debates más de fondo más informados con más información con más complejidades donde se generan otros tipos de datos que llaman a la reflexión pero yo creo que por correr ese riesgo uno no tiene que evitar difundir la información que se releva porque también es información de todos y de todas que como decían antes son operativos muy costosos de hacer que requieren mucho recurso financiero recurso humano tiempo gestión etcétera y que esos datos tienen que estar disponibles a nivel de las jurisdicciones y creo que eso sí se tiene que garantizar cómo trabajar con los medios cómo trabajar con los periodistas para que esa difusión de datos sea más contextualizada sea más completa sea más compleja no busque exclusivamente el ranking uno puede pensar distintas estrategias pero la realidad es que en última instancia los medios van a titular lo que los medios digamos libertad de expresión uno puede hacer jornadas con periodistas uno puede pensar estrategias de formación uno puede dar los datos de la información con toda esta otra información como se hizo en el último informe después el recorte y la mirada que se quiere hacer de esos datos siempre va a estar porque también la prensa política y los medios los mensajes que los medios quieran dar van a existir y eso es muy difícil de controlar Sí, de hecho a veces los resultados muestran porcentajes que son muy similares de un año a lo digamos en las distintas evaluaciones realizadas a lo largo del tiempo y los que estamos metidos en la información estadística sabemos que esos resultados no son significativamente diferentes por más que sean diferentes los números digamos pero ¿cómo explicar que hay test estadísticos de diferencias significativas que nos pueden decir si realmente hubo una variación genuina o esa variación no es genuina no es significativa digamos es complejo y además está la utilización de la información ¿no? es decir en ese sentido digamos es una una batalla dura pero uno la yo creo que hay que darla de todas maneras y sí hay que tratar de seguir explicando este tipo de situaciones por eso me parece importante este panel porque de alguna manera bueno aclarar determinadas situaciones ¿no? incluso dos escuelas que pueden tener el mismo resultado una puede ser una escuela muy inclusiva y eso también es muy difícil de comunicar y se corre un riesgo y hay que trabajar muchísimo con las escuelas en ese sentido porque son cuestiones técnicas estadísticas que son difíciles de comunicar a los medios a los gobiernos y a las propias instituciones ¿no? por más de que eso sea propio de la institución esos datos por eso es decir a mí me gusta mucho más hablar de tendencia tendencia a la mejora a lo largo de los años o no pero no hablar de mejoró tantos puntos porque es muy difícil como dice Samantha justamente hay muchas cuestiones técnicas hasta el hecho de que uno al administrar la prueba administre primero una disciplina y luego otra ya eso puede variar en los resultados de la prueba o sea que hay tantas cuestiones que hacen a la prueba misma ya aquí no estamos hablando de la complejidad del sistema educativo sino a la complejidad de este instrumento estadístico ¿no? que realmente es muy tiene una complejidad tal que por eso sus resultados no pueden ser tomados como la palabra santa hay otra cuestión también que a mí me gustaría destacar por ejemplo las pruebas miden determinadas habilidades ¿no? de los alumnos y luego a partir de los resultados uno habla de porcentajes de alumnos que caen en cada categoría o sea satisfactorio muy satisfactorio no satisfactorio como se llame en cada momento se fueron cambiando algunas denominaciones y demás ¿podemos realmente decir que todos los alumnos que caen en una misma categoría tuvieron las mismas dificultades o aprenden de la misma manera o las estrategias de enseñanza fueron las mismas realmente no dentro de cada categoría hay una diversidad muy grande y las formas de aprendizaje varían muchísimo de un individuo al otro es decir hay algunos por ejemplo que desde que reconocen un problema hasta que lo resuelven hacen jugar distintas habilidades cognitivas y esas habilidades cognitivas juegan en determinados momentos interaccionan entre sí y eso no puede ser nunca medido a través de las pruebas de aprendizaje entonces realmente esa complejidad del aprendizaje y también la complejidad de la enseñanza es algo que realmente es la escuela la que puede llegar a captarlo o sea que incluso los resultados son como demasiado abstractos demasiado digamos categorizan pero esas categorías tienen que ser desmenuzadas a su vez hacia el interior para poder realmente tener transformar esos datos en conocimiento que pueda orientar hacia alguna mejora en las instituciones educativas pero como decía Diego las instituciones educativas tienen condiciones estructurales muy difíciles con lo cual es bastante poco probable llevar adelante esta tarea en la charla que tuve esta mañana con esta directora me contaba como les habían anticipado que iba a hacer el PISA donde a cada estudiante le iban a dar una computadora para responder entonces ahí yo me preguntaba qué es lo que se iba a evaluar porque muchos de ellos probablemente nunca hayan operado una o por lo menos esa que iban a recibir y si finalmente lo que a lo mejor después deriva en que no sabían responder esa propuesta ese ejercicio o no se supieron manejar con esa tecnología que era totalmente ajena que iba a indicar finalmente ese resultado esa era una pregunta que me hacía la otra que es la que les tiro para el debate y por ahí es un poco provocadora o prejuiciosa y están en el derecho absoluto de hacérmelo notar si es así si es que no terminamos viviendo en el fondo cosas que ya sabemos y que con el solo estar adentro de la escuela se perciben por ejemplo que aquellos que viven en contextos socioeconómicos más vulnerados son los que están finalmente en peores condiciones para poder aprender los docentes que trabajan en una escuela conocen mucho más de la información que la información que le pueda brindar el resultado de un operativo de evaluación de un operativo estandarizado de evaluación por eso yo insisto que esos resultados cuando son devueltos a las escuelas tienen que funcionar como disparadores pero disparadores así como cuando yo recuerdo haber trabajado en el ministerio de educación de la ciudad y nosotros hace muchos años atrás pero lo que hacíamos era le devolvíamos a las escuelas las estadísticas educativas de sus propios alumnos porque en general las escuelas saben o registran cuántos repetidores tienen cuántos tienen sobriedad cuántos abandonan cuántos no etcétera etcétera pero no los usan para reflexionar entonces en la medida en que puedan ser datos que se usen para reflexionar bienvenido sea pero como disparadores es decir y de ahí la escuela sabe mucho más que lo que le puedan aportar esos datos es decir para mí para eso sirven los resultados de las evaluaciones por eso la investigación en general dice que sirven mucho más para orientar las políticas educativas que para producir modificaciones en las escuelas porque las escuelas no solo tienen que reflexionar tienen que sopesar justamente la posibilidad de un cambio tienen que evaluar qué tipo de cambio tienen que hacer para poder mejorar y todo eso implica un compromiso del colectivo docente que es un colectivo político también y que es y que son trabajadores ¿no? y desde ese lugar también tienen que posicionarse o sea que los cambios si no vienen a partir de la propia escuela que la propia escuela piense que las cosas pueden mejorar y llegue a determinados acuerdos y negociaciones sobre cómo se pueden mejorar y lleguen a un compromiso tratando de mejorar pero también cuando se les facilitan y se cambian ciertas condiciones estructurales que la escuela por sí misma no puede cambiar recién ahí se producen las condiciones para realizar cambios ¿no? para la mejora o sea es complejo ¿no? por eso creo que tenemos que romper con ese pensamiento lineal que supone que evaluamos tenemos resultados y eso ya va a producir mejora ¿no? Sí por ahí yo me quedo pensando también primero reforzando por ahí algo que que dijimos al comienzo creo que las pruebas estandarizadas sirven como información del sistema de grande de conjunto y en ese sentido es que yo considero que sirven poco en las condiciones actuales de los sujetos actuales y de las escuelas actuales ¿no? de las condiciones actuales de las escuelas que sirven poco para esa para esa reflexión y ese movimiento por todo lo que decíamos ¿no? de que faltan esas condiciones pero también me parece que la pregunta de Diego nos lleva a pensar otra cosa que es porque no voy a contestar la pregunta de Diego entonces voy a pensar otra cosa nada que es que que tampoco que justamente como como las las desigualdades sociales culturales económicas tienen una repercusión fuerte en en las dinámicas institucionales y en las condiciones para el aprendizaje y en las condiciones para la enseñanza digamos ahí hay hay una mella una trama que se genera donde bueno hay influencias de cada uno de estos elementos que estoy diciendo entonces me parece que también por lo menos en la en nuestra escuela de hoy poco sirve el resultado por ejemplo por sector de gestión ¿no? digo estamos muy acostumbrados por la lógica del sistema educativo a pensar que hay que que hay que ver los resultados para el conjunto de escuelas estatales el conjunto de escuelas privadas y en ese sentido hablo de de sector de gestión cuando en realidad considero que los resultados de aprendizaje y como otros indicadores del sistema educativo como puede ser la repitencia como puede ser el abandono este poco dependen de la gestión en términos de estatal o privado y y mucho más están influidas por esas condiciones para la enseñanza y esas condiciones para el aprendizaje ¿no? como bueno como por ejemplo voy a dar algunos ejemplos disponibilidad de libros en el hogar digo como elementos o como variables que uno podría cruzar como para pensar cuáles son las condiciones para el aprendizaje o no sé biblioteca en las instituciones escolares o esto la computadora digo como una herramienta de trabajo en las escuelas como una herramienta para el aprendizaje como una herramienta para la enseñanza digo hay un montón ahí de elementos que efectivamente cuando uno analiza los resultados de las pruebas estandarizadas observa que son estos los elementos que discriminan estadísticamente de manera mucho más clara que el sistema que la cuestión de la gestión estatal y privada y sin embargo por lo menos desde los estados nacionales pocas veces se toma la decisión de nada de hacer público resultados que vayan que jueguen que hagan jugar estos elementos y se va como por como por la lógica del sistema estatal privado para presentar esos resultados y me parece que es algo que debiéramos superar Sí, de hecho es importante mencionar que durante la gestión anterior se presentaron los resultados por la diferencia público-privado y eso fue como una justificación para desfinanciar y disminuir el presupuesto educativo y desfinanciar la educación pública y además cuando en realidad la diferencia por sector de gestión se explica fundamentalmente por el nivel la composición del nivel socioeconómico de los alumnos que existen a uno y otra escuela por la cantidad de recursos por la capacidad del equipo directivo por muchos otros la cantidad de recursos que se dispone libros bibliotecas etcétera etcétera ¿no? La verdad es que yo le quería también contestar a Diego que cuando desde PISA se había planteado hacer el examen por computadora a través de la computadora cuando yo estaba en la gestión nosotros no quisimos hacerlo justamente pensando en estas dificultades que iban a tener algunos alumnos en el resto del país que no estaban familiarizados con el uso de la computadora ¿no? Ahora si tenemos tantas dificultades para hacer para poder comparar los resultados de las evaluaciones estandarizadas a nivel de un país es decir podemos también cuestionar la formación de rankings y la comparación de resultados a nivel de países ¿no? si nosotros tenemos países con historias con geografías con economías con diferencias sociales tan importantes y diferencias culturales ¿se puede hacer realmente la comparación entre países? Esa es una pregunta que nosotros deberíamos también intentar discutir ¿no? Yo perdón quería volver un segundo a la pregunta de Diego y de paso retomo con lo que está diciendo Liliana del tema PISA En relación a que ya sabemos que las poblaciones más vulnerables presentan peores resultados porque tienen menos acceso a libros porque tienen menos acceso a todo lo que ya venimos discutiendo yo creo que igual lo que este tipo de evaluaciones nos permite es cuantificar esa desigualdad y ponerle y dimensionar el desafío al cual estamos enfrentando y por eso para mí vale la pena sabemos que esto es así en la Argentina y a nivel global que una persona que no tuvo acceso a un ambiente favorable para la educación acceso a libros el nivel educativo máximo nivel educativo de la madre o el padre tutor está directamente asociado con los logros de aprendizaje son estos factores asociados que se llaman que son muy orientadores de los resultados y como comentaban mis colegas cuando uno mira los resultados por sector de gestión en realidad lo que está mirando es las diferencias de nivel socioeconómico sin embargo poder dimensionarlas y cuantificarlas nos da también una orientación y nos aporta insumos para diseñar políticas tendientes a la reducción de esas desigualdades por eso yo creo que si bien es ir a corroborar lo que uno ya sabe no es lo mismo las dimensiones que esos desafíos asumen en los distintos momentos históricos de nuestro país y en función de eso qué políticas y qué prioridades fijarte como una administración de gobierno yendo a perdón paso al tema pisa ahora yo creo que sí es cierto que así como pasa la difusión de resultados a nivel nacional que se hacen rankings descontextualizados con poca información donde se sacan conclusiones a la ligera en relación a las distintas provincias y los resultados que alcanzan lo mismo puede pasar con los rankings de pisa sin embargo también creo que es algo útil para la gestión porque pisa también releva todo otro montón de información que pretende caracterizar estos sistemas educativos PBI digamos ingreso PBI per cápita el nivel de inversión educativa que tienen los distintos países y lo que también nos permite ver es bueno países con dificultades con un nivel de per cápita de ingreso bajo o similar al de Argentina medio con desigualdades mejoraron en las sucesivas mediciones de pisa mejoraron partiendo de distintos niveles mejoraron entonces eso nos pone en un contexto regional me estoy refiriendo a países de la región que por ahí asumen características un poco más similares nos pone en un contexto regional nos pone en un contexto internacional que nos permite pensarnos en relación a esas otras realidades y decir bueno esto es posible porque Argentina no mejoró o empeoró qué pasó qué hicimos mal o qué no hicimos me parece que que son un insumo de vuelta con todas las limitaciones que tienen y esto de la computadora es un es un temón yo concuerdo en que puede introducir ruidos en materia de resultados también entiendo que ya no sé si existe la posibilidad de no aplicarla en computadora si hasta la última hasta la de 2015 creo que fue se podía optar pero eran muy pocos los países que no que no iban por computadora entre los cuales encontró Argentina ahora ya para esta para esta edición yo ya no sé si existe la opción de optar pero yo de vuelta creo que que nos permite además por la robustez que tiene que tiene la prueba con todas sus limitaciones mirar evolución en el tiempo la tenemos cada tres años tiene un montón de cuestiones que aportan a una mirada contextualizada a nivel regional y a nivel global de la Argentina que me parece que aporta datos para pensar también mejoras con todas de vuelta a las limitaciones es una evaluación hecha desde la OCDE y muy pensada en países miembros de la OCDE corre también el riesgo de la llamada colonización curricular que es cuando uno empieza a pensar que lo que se evalúa es como prescriptivo y esta lógica de enseñar para el examen pero creo que también tiene sus aportes y que por eso es valioso y por eso vale la pena que sigamos participando como país una cosita más sobre el piso puntualmente porque lo de la computadora me pareció casi lo más evidente y lo más obvio pero para pensar estas cosas por lo menos a mí me llamaron a pensarlo y veía el cuadernillo de sensibilización que así llamado que enviaban a los alumnos y hablaba por ejemplo ejercicios sobre el protector solar y los factores de protección entonces digo cuán cerca o en qué niveles sociales eso está cerca o está lejos para poder pensar un ejercicio sobre eso y me quedé pensando esto que Samantha recién llamaba ruidos o distorsiones y vuelvo a una de las cosas que ustedes mencionaban al principio que es la centralidad que a veces toma entonces cómo juega tomar decisiones políticas o generar opinión pública esto que el sistema educativo argentino se instala es decadente que antes era mejor que es muy malo y lo estamos tomando por ahí a raíz de comparaciones que surgen de una prueba que tiene estos inconvenientes que un chico que nunca manejó una computadora la tiene que resolver en computadora o que le hablan para resolver un problema sobre protectores solares y en su vida usó uno no solo no escuchó hablar de uno sino que quizá no haya usado uno nada reflexiones que me disparaba esta conversación que tuve hoy a la mañana por eso las comparto y yo me lo he planteado mil veces Diego porque si yo Pisa tiene la misma prueba para todos los países del mundo entonces yo pensaba la diferencia entre un chico en Finlandia y un chico en la puna jujeña ante la pregunta que vos planteabas recién realmente son habilidades para la vida pero seguramente un chico en la puna jujeña tiene otras habilidades para la vida en el contexto que le toca vivir que no lo tiene un chico en Finlandia o un chico en Japón entonces eso por un lado por otro lado yo pongo en duda digamos el hecho de que me dé información que oriente el hecho de que por ahí un país haya avanzado o tenga mejores resultados de un año a otro en la prueba en el contexto por ejemplo latinoamericano y a lo mejor Argentina no lo tenga ¿no? porque nuevamente vuelvo a la necesidad de situar y contextualizar las políticas y los resultados si nosotros analizamos que la política el eje de la política educativa desde el 2000 después de la ley de la ley de educación nacional del 2006 hasta el 2015 fue la inclusión educativa y la cantidad de chicos que se recuperaron especialmente en el nivel secundario porque no nos olvidemos que veníamos de una crisis del 2001 donde perdimos un porcentaje altísimo de la matrícula del nivel secundario y la recuperamos recién a partir del 2008 empezamos a recuperar esos chicos que se habían ido del sistema entonces si el eje está en la inclusión educativa un país que de alguna manera su política educativa implica incluir a los adolescentes dentro de la escuela se pueden comparar sus resultados en las pruebas a la de un país donde la tasa de escolarización del nivel secundario es inferior y eso nos está indicando que no todos los chicos van al nivel secundario y quiénes son los que quedan afuera en general quedan los chicos que están en situaciones socioeconómicas más desventajadas o sea que digamos supongamos que México y Argentina no sé si es así pero o México o Argentina y Chile tienen tasas de escolarización diferentes en secundaria esos países los resultados de las pruebas en esos países no son comparables porque no podemos comparar los resultados de un país que tiene altas tasas de escolarización a los resultados de un país que es mucho más selectivo en el ingreso a un nivel educativo porque sabemos que ese país va a recoger los resultados de chicos que pertenecen a los niveles socioeconómicos más favorecidos eso por un lado por otro lado países que están muy acostumbrados a participar de las pruebas internacionales y que están muy preocupados por los rankings tienden como hizo Chile durante mucho tiempo a enseñar para la prueba entonces nosotros podemos ver que Chile es uno de los países que tiene mejores resultados en PISA pero Chile le dedica gran parte de las horas de su educación a enseñar para la prueba PISA entonces si nosotros sabemos que eso puede producir un cambio en el resultado realmente es una medida de de cómo está el sistema educativo o es una medida de una distorsión en el sistema educativo que implica enseñar para la prueba o enseñar aquellos contenidos que sabemos que van a ser tomados en la prueba entonces hay tantas cuestiones que están jugando que es muy difícil realizar esa comparación entre países y pensar este país mejoró y este país no mejoró digamos hay que contextualizar cuál es la política educativa y cuál es la política global digamos de ese país y cuál es el contexto cuál es la crisis o no crisis por la que ha atravesado ese país entonces de nuevo creo que las comparaciones internacionales son muy difíciles de hacer porque evidentemente nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones yo la pregunta que me hago en función de eso es qué nos dice PISA como país incluso con todas estas restricciones o todas estas limitaciones en esas comparaciones internacionales y es más creo que también tiene esas limitaciones en términos de comparaciones regionales porque uno a veces dice bueno voy a comparar los países de la región porque son países más similares pero lo estoy haciendo mediante una prueba que está diseñada con otra lógica para otros sistemas entonces tiene también sus limitaciones para comparar a los países regionales entonces la pregunta que me hago es que cuánto me dice PISA cuánto colabora en términos incluso de pensar la política pública digo posicionándome incluso desde un lugar de decisor o decisora de políticas públicas y qué efectos producen y ahí digo por lo menos digo con esta pregunta lo que sí me gustaría decir es la opinión pública no es ajena a la subjetividad de las y los docentes lo que el discurso público impregna la sala de profesores y eso también tiene un riesgo cuando tratamos de pensar en un sistema educativo que vaya a repensar sus cambios para la mejora tiene un riesgo si la opinión pública todo el tiempo denigra lo que sucede adentro de las instituciones a partir de esto estoy exagerando un poco pero digo a partir de estos resultados entonces me parece que hay que hacerse esa pregunta cuánto nos dice cuánto nos sirve y qué efectos produce sobre las pisas también quisiera hacer una pregunta a veces escuché muchas veces que se hacen recién bastante negativas sobre la utilidad de las pruebas sobre todo el cuestionamiento sobre los rankings de comparación internacional que se confeccionan mi pregunta es por qué incluso gestiones que son bastante críticas de las pruebas PISA siguen aplicando las pruebas PISA porque de hecho es un rasgo de esto de la institucionalidad de la que hablaba Samantha si hay un rasgo que se mantuvo en un montón de gestiones diferentes fue la realización de las pruebas PISA se realizan solamente por la presión internacional porque permite acceso a programas de ayuda o realmente brindar alguna información útil para la mejora de nuestro sistema educativo si no parece que Argentina paga para que le digan lo mal que está ubicada en el ranking internacional de sistemas educativos bueno en primer lugar yo creo que digamos estos sistemas de evaluación internacionales son también un negocio en el mercado de la educación es decir detrás de las pruebas PISA está Pearson que es una multinacional también que hace grandes negocios en en el mercado de la educación y que la verdad es que los países son considerados clientes nosotros cuando ingresamos en PISA ingresamos en el 2001 en el 2000 en realidad es decir en la gestión de la alianza si no me equivoco me parece y justamente en el 2001 creo que se pudo tomar pero en el 2001 porque debido a la crisis se postergó no no en el 2003 se tomó en el 2001 y después en el 2003 no se tomó por la crisis exacto porque el plano se paga un año y medio antes más o menos exacto y y bueno yo creo que es cierto lo que vos decís Diego que hay gestiones que han sido muy críticas y que no coinciden con este con el enfoque de las evaluaciones con el tipo de devolución y y consideran a lo mejor que no sirve tanto la la prueba PISA de hecho hubo una reunión no sé si fue en el 2011 o 2012 de los ministros de educación de América Latina en Brasil donde le hicieron una carta a Andreas Schleischer que es justamente el digamos el que está a cargo de las pruebas PISA de la OCDE justamente pidiéndole a a a que que las pruebas PISA tuvieran por lo menos una orientación que en cuanto al contenido la conformación de los ítems y demás más este digamos factible de ser utilizado como un instrumento que aportar información a los países latinoamericanos o sea contextualizar las pruebas PISA y no tuvieron ningún tipo de respuesta ni respuesta favorable digamos las pruebas PISA surgen por la OCDE en Europa como una necesidad porque se toman los 15 años porque es justamente el momento en que culmina la educación secundaria en Europa la educación secundaria que no se da una terminalidad digamos en la educación secundaria a los 14 15 años ¿no? y era necesario de alguna manera poder acreditar conocimientos entre los distintos países que forman la comunidad europea luego se va expandiendo hacia el resto de los países pero surge con ese con ese objetivo entonces de hecho no es una prueba que se base en el currículum como las ERCE por ejemplo las pruebas del GESE que están basadas en currículum se hace como un un mapeo de un relevamiento curricular de los distintos países para poder luego hacer desarrollar el contenido de las pruebas en PISA no y PISA realmente es bastante criticada pero además por los propios países europeos que forman parte de PISA y a los cuales le va mucho mejor que Argentina en PISA y es criticada justamente por esa visión eurocéntrica porque si tiene una visión realmente de los países centrales tiene una visión eurocéntrica que no es compartida por los países latinoamericanos ahora porque los gobiernos o las administraciones políticas que realmente saben de esto y lo perciben no se van de PISA yo creo que es por la presión de la opinión pública de los medios de comunicación porque te destrozan porque además justamente lo que van a decir los medios de comunicación es que van de PISA porque no quieren que los evalúen porque saben que van a salir mal sin pensar todas estas razones que estamos discutiendo acá yo creo que hay un elemento más que es que estamos en un mundo globalizado donde no es solo la opinión pública nacional sino también una opinión pública internacional que creo y considero que en cierta medida puede tener consecuencias políticas incluso en términos de relaciones internacionales me parece que también ahí hay otro elemento me sumo al agradecimiento de Diego especialmente para Luz para Liliana para Samantha que nos dedicaron su tiempo sus ideas que siempre nos enriquecen adiós gracias gracias